¡Suscríbete al canal! Les enviamos un mensaje de apoyo, aliento y fortaleza a sus familiares, amigos y allegados por esta dolorosa pérdida, en especial para nuestro jugador. Luego, Farid Mondragón se expresó por primera vez públicamente luego de que se informó del fallecimiento de Wasila Ali de Mondragón, por causas que todavía no se conocen. El Vallecaucano de 50 años se desahogó con una publicación a través de su cuenta personal de Instagram, en donde tiene más de 547.000 seguidores. Allí, se despidió. Madre hermosa, solo tengo palabras de agradecimiento por tanto amor, tanto cariño, tanta generosidad, porque más que una madre fuiste mi mejor amiga. Dejas un vacío enorme, te vamos a extrañar cada segundo del resto de nuestras vidas. Washi, te amo con mi vida, aseguró. El mensaje de Mondragón, en el que puso al final emojis, estuvo acompañado de 10 imágenes de Wasila Ali. En esas postales, la mujer fallecida aparecía en múltiples momentos familiares en su faceta, como madre del arquero y como abuela, con algunas fotos a blanco y negro. El ex arquero de la selección Colombia ya había sufrido el deceso de su padre, Camilo Mondragón, que murió en enero de 2021 luego de perder la lucha contra el COVID-19. Le deseamos mucha fuerza para atravesar estos momentos de duelo. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos.